Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo Capítulo 12 Cómo Cortés repartió los navíos y señaló a capitanes para ir en ellos y asimismo se dio la instrucción de lo que habían de hacer los pilotos y las señales de los faroles de noche y otras cosas más que en aquellos lugares acontecieron. Cortés llevaba a la capitana, Pedro de Alvarado y sus hermanos un buen navío que se decía San Sebastián. Alonso Hernández Puerto Carrero otro, Francisco de Montejo otro buen navío, Cristóbal de Oliz otro, Diego de Ordaz otro, Juan Velázquez de León otro, Juan de Escalán otro, Francisco de Morla otro, otro Escobar el Paje y el más chico como Bergantín Ginés Nortes. Y en cada navío su piloto y por piloto mayor Antón de Alaminos. Y las instrucciones por donde se habían de regir y lo que habían de hacer y de noche las señales de los faroles. Y Cortés se despidió de los caciques y papas y les encomendó aquella imagen de Nuestra Señora y a la cruz que la reverenciasen y tuviesen limpia y enramada. Y verían cuánto provecho de ello les venía. Y dijeron que así lo harían. Y trajeronle cuatro gallinas y dos jarros de miel y se abrazaron. Y embarcados que fuimos, en ciertos días del mes de marzo de 1519, dimos velas y con muy buen tiempo íbamos nuestra derrota. Y aquí el mismo día, a hora de las diez, dan desde un anao grandes voces y capean y tiraron un tiro para que todos los navíos que veníamos en conserva lo yesen. Y como Cortés lo vio y oyó, se paró luego en el bordo de la capitana y vido ir arribando el navío en que venía Juan de Escalante, que se volvía hacia Cozumel y dijo Cortés a otras naos que allí venían cerca. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? Y un soldado que se decía Luis de Zaragoza le respondió que se anegaba el navío de Escalante, que era donde iba el cazabe. Y Cortés dijo, plega a Dios no tengamos algún desmán. Y mandó al piloto a la minos que hiciese señas a todos los navíos que arribasen a Cozumel. Ese mismo día volvimos al puerto donde salimos y descargamos el cazabe y hallamos la imagen de Nuestra Señora y la cruz muy limpia y puesto incienso. Y de ello nos alegramos. Y luego que vino el cacique y papas a hablar a Cortés y le preguntaron que a qué volvíamos. Y dijo que porque hacía agua un navío y le quería adobar. Y que le rogaba que con todas sus canoas ayudasen a los bateles a sacar el pan cazabe y así lo hicieron. Y estuvimos en adobar el navío cuatro días. Y dejemos de hablar en ello y diré cómo lo supo el español que estaba en poder de indios, que se decía guelar y lo que más hicimos. Fin del capítulo 12. Fin del capítulo 12.